Hoy día distintas organizaciones de derechos humanos, activistas de los derechos humanos en Venezuela han denunciado la represión del régimen chavista y esto ha sido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que funciona en Washington. Vamos a escuchar un fragmento de lo que ha sido esta presentación. Según el Ministerio Público, en una actualización que hizo hace unas horas en Caracas hay 37 personas fallecidas, 461 lesionados, de los cuales 318 son civiles y 143 funcionarios está conociendo 81 casos de presuntas violaciones de derechos humanos y tiene unos 17 funcionarios detenidos que los ha discriminado, los ha disgregado de la siguiente manera 7 funcionarios del SEBIN, 2 de Polichacao, 4 de la Policía Nacional uno del Ejército, uno de la Policía, un efectivo de la Policía de Aragua uno de la Policía de Mérida y uno de la Guardia Nacional. Hemos encontrado disparos de perdigones de goma y de plomo a corta distancia en muchos de los casos que hemos podido documentar también hemos encontrado que a muchas de las personas detenidas se les ha obligado a desnudarse se les amenazó de muerte, de lesionar a algún familiar, de llevar a cárceles de alta peligrosidad y también con amenazas de ser abusados sexualmente, especialmente esto en recurrencia en los casos de las mujeres. Hemos visto también que hay un retardo injustificado en la asistencia médica y en la documentación de lesiones no supimos de ningún caso en el que si el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo hubiesen aplicado el protocolo de Estambul para documentar presuntos casos de tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes. En general las tácticas documentadas incluyen golpizas a detenidos, cascos, rolos y ofensas verbales eso ha sido una constante en los casos que nosotros hemos podido observar. Y los propósitos fundamentales que hemos podido determinar es disuadir, castigar o impedir que se participen manifestaciones políticas, crear un efecto de demostración para castigar a quienes ayudan, alientan o son espectadores de las manifestaciones y que admitieran la responsabilidad penal en la comisión de delitos como instigación a delinquir y otros de los que allí se presentaron. Pero además de eso, dos alcaldes han sido destituidos y presos en unos juicios arbitrarios, Descararo y Ceballos. Un dirigente político está preso, Leopoldo López y dos más perseguidos con órdenes de captura Becchio Rivero y una diputada destituida. Uno podría preguntarse entonces ¿cuáles son las causas que en apenas dos meses y medio de comenzado este año hacen que tengamos un saldo tan lamentable en Venezuela? Bueno, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos la misma Organización de Naciones Unidas tiene años haciendo recomendaciones relativas a la situación institucional del Estado venezolano. Una situación institucional en la cual, como ustedes mismos lo han comprobado en sus informes y la Corte en sus sentencias y Naciones Unidas en sus recomendaciones hay una estructural falta de independencia de la justicia en Venezuela. Hay tortura y hay dictadura en Venezuela está con nosotros el congresista Lucho Galarreta vamos a conversar con él sobre su visita a Venezuela esta semana junto a la diputada María Corina Machado Lucho ha sido testigo de cómo es la vida en esta dictadura chavista digitada desde el gobierno cubano desde la cúpula militar cubana Bienvenido Lucho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy se ha sabido que el número de asesinados ha ascendido a 37 en Venezuela Sí, mira, parto bueno, con sentimientos encontrados obviamente de primero de encontrar un pueblo maravilloso que está de pie tratando de recuperar lo que fue Venezuela en algún momento recuperar la libertad, la democracia y para quienes somos amantes de la libertad y la democracia no del discurso no de no de de levantarse un escaño y hablar bonito sino el de si es necesario estar en las calles como estuvimos en el Perú en algún momento o sea, dejando claro que que allá es un tema bastante diferente no sé si los derechos las asociaciones de pro derechos humanos en el Perú cuestionaban los 90 yo también, por si acaso y yo ¿no es cierto? y tú de hablar y que no y lo de allá no lo llama dictadura ya es ponerse una vena en los ojos ¿no? pero yo quería comentarte son otro tipo de organizaciones las de acá son políticas y este vamos por un tema general porque ¿por qué estuvimos allá? nosotros tanto el conglomerista Martín Belagún Cecilia Chacón y quien habla fuimos por diferentes motivos obviamente acompañando a María Corina Machado que es una diputada este valiente además ese fue el término que recibían en el aeropuerto gritaban valiente, valiente o gritaban libertad, libertad y entonces los poros se me los vellos del cuerpo y todo se me decía el nube en la garganta porque claro repito quien examamos la libertad y la democracia es un tema que no tiene fronteras y el tema principal Cecilia es que y lo he dicho en otras oportunidades y lo he dicho allá en Venezuela lo que pasa en Venezuela va a tener repercusión en la región es decir lo que pase con el gobierno dictadorial de Maduro va a tener repercusión en la región y va a tener repercusión en el Perú como recibamos en el 2016 en el cambio democrático que tiene que haber en este país y para eso estamos listos para que exista va a depender de que tan envalentonados están estos gobiernos dictadoriales en la región en Sudamérica y como están o están debilitados entonces hay un tema que tiene que ver con el Perú con la región los políticos tienen que hacer docencia y demostrarle a los niños de este país a los niños de mi partido a los jóvenes de mi partido del PPC que estamos dispuestos a dar cualquier tipo de batalla por los ideales o sea eso no tiene bandera y que la democracia y la libertad son valores a los que no vamos a renunciar los ciudadanos en América Latina en América Latina y que no es que esté lejos y tampoco no es que nos interese no nos interese el tema el tema del metro de Lima que lo has hablado hace un rato el tema de lo que la denuncia de Simón etcétera nos interesa lo de Ancas que es vergonzoso lo que pasa con muertos a cada rato pero eso no quiere decir que no tengamos un mínimo de visión más allá de nuestra frontera y tomar decisiones que créeme yo me vengo mucho más regalado de cosas maravillosas que lo que nosotros hemos llevado que es nuestro apoyo solidario o sea recibiste más de lo que diste recibí recibí mucho más porque vine confortado le decía a Paulina por Whatsapp desde allá vengo mucho más comprometido con la causa de lo que me fui que hemos estado comprometidos yo pertenezco a amigos de Venezuela donde tú conoces muy bien además tú eres una de las personas porque no solo político periodistas columnistas gente que hace opinión pública en el caso de tu periodista que ha estado marcando una posición clarísima frente a algo que es una dictadura muchos dicen pero el parlamento pues tiene mayoría claro cuando gana la oposición gana con 52% y el gobierno salga 40 y tantos por ciento pero en el plazo como pasa acá en el Perú que las elecciones son en abril pero el cambio es en junio durante esos meses cambian las reglas de juego para que por decirte Lima y donde la oposición gana con 20 Lima ahora va a tener solamente 10 diputados pero la oposición le toca 8 y donde ellos ganan que antes eran menos se hacen un cambio de proporcionalidad y así toman mayoría de los parlamentos hacen lo que dista la gana entonces y nadie dice nada a mi me sorprende Humala la canciller peruana y nosotros le decíamos a ellos no venimos pues para nombre del gobierno porque no era un viaje oficial era un viaje de solidaridad y de muestra de un acto democrático pero llevamos el saludo del pueblo peruano porque nosotros hemos seguido con mucho orgullo y con mucho aprecio lo que ustedes hicieron lo que ustedes tres el congresista Belaunde y la congresista Chacón y tú hicieron que fue escoltar a una diputada como ustedes una congresista como ustedes valiente tinaz como es María Corina Machado porque la amenaza contra ella es total en cualquier momento van a apresarla y en cualquier momento van a silenciarla eso lo vemos venir todos y ustedes la llevaron la acompañaron de vuelta a su país eso ha sido ha sido un gesto grande que ha dicho mucho de las posibilidades de los políticos no solo en el Perú en América Latina estoy segura que los políticos demócratas en Chile en Argentina en Ecuador en Bolivia en todas partes los han visto ustedes con enorme respeto como los hemos visto los ciudadanos aquí como los vemos los periodistas aquí y hemos seguido pero al detalle no es cierto el trayecto la llegada y todo cuéntanos cómo fue desde el avión cuéntanos la parte emocional de este viaje nos estás hablando de política y nosotros por supuesto entendemos eres un político pero necesitamos saber la parte humana dejando de lado la parte principista y general porque como muchos decían que hacen allá no nos interesa lo de acá pero allá también tiene repercusión en la región y como demócrata nos interesa y en el Perú no ha faltado pues cada pro chavista o gente pero la parte general es esa hay un tema que se juega mucho ahí en Venezuela lo lindo del viaje más allá de lo preocupante es por ejemplo como cuando aterriza el avión y la gente empieza a identificar a María Corina y se toma fotos y ella nos presenta la gente empieza a ploder en el avión y nosotros estamos de la mitad del avión y cuando salimos de la puerta la gente estaba en la manga no había avanzado los pasajeros los pasajeros del avión que habían venido nosotros estaban en la manga esperando que salgamos los cuatro porque habíamos quedado con Chacón y con esta Belagunde por tener a María Corina en el medio es más yo le digo a Cecilia ponme el saco para tener los brazos libres yo estaba con el saco en la mano y la verdad pero estábamos preparados pensamos que iba a ser un poco más dura la llegada obviamente nuestra familia la gente nos quiere no como que la idea les pareció un poco complicada pero creo que hay que jugársela cuando salimos la gente nos dijo ustedes al medio solamente ese gesto yo ya tenía un nuevo alargante y nosotros nos miramos y se pusieron alrededor de nosotros y dijeron ahora si vamos y caminamos hacia donde tienes que pasar los pasaportes todo esto María Corina nos cuenta que es la primera vez que ha pasado sin problemas la parte de los pasaportes y la parte de migraciones porque normalmente la esquina de pasaporte la llevan a un sitio como a todos los de oposición los tienen horas y horas demorando acá no fueron tranquilos y cuando incluso había un canal que estuvo grabando y le quitaron la cámara porque no podían grabar ahí como si no en los celulares todo el mundo grababa la llegada y todo y ya saliendo de la parte de migraciones había gente en toda parte del aeropuerto gritando libertad libertad el segundo momento en el que como entenderás quienes amamos la libertad de verdad se nos escriparon los pelos de felicidad de emoción y ahí estaba toda la prensa entonces a ella la tenían de una manera la recibieron con un gran cariño pero el gesto de agradecimiento del pueblo venezolano a nosotros era increíble a Martín Belagunde a Chacón a nosotros se nos acercaban a agarrarnos y nos decían gracias no nos dejen solos imagínate lo que te dice un pueblo amigo por supuesto tú te imaginas la orfandad como no has visto la orfandad en la que ellos viven yo he visto Caracas como lo dejó García en los 80 de pasadita a su chiquita sí o sea era lo que García dejó en los 80 es Caracas lo que es hoy día o Venezuela pero la gente empieza con esa forma de por favor no nos dejen solos gracias por acompañarla gracias por traernosla nos lo dice obviamente María Corina es una mujer que representa los líderes que hay allá y a todo este pueblo Leopoldo López está preso me encontré con Lilian que es la esposa de Leopoldo porque de ahí nos fuimos a un mitin en la plaza Brion creo que es la plaza esto en Caracas en Caracas aunque yo sé que los cubanos andan escuchando algunas cosas te la contaré después de la entrevista pero en Caracas me encontré con Lilian yo le había mandado con Paulina un cargo y le dije mira allá hay casa o sea por lo menos los papás y los tus hijos los papás de Leopoldo que los conocí y los hijos que son niños pero la fuerza de esta gente es nadie se mueve a pesar que hay mucha gente que ha abandonado Venezuela pero los que están en este tema hay frente este tema no se mueve y es que es lo que yo también haría obviamente aquí espero que nunca pase eso los cubanos tuvieron que dejar su país y mira como tardan en recuperarlo no es cierto los venezolanos no deben cometer el error de dejar su país ahí hay que hacer la batalla ahí hay que lucharla y gente que te decía no permita que eso pase en el Perú nos regalaron banderitas por los gorros que nos pusimos de Venezuela nos daban rosarios a montones señoras que te decían y señoras por si acaso de clase pobre media o sea no es verdad que es la gente de plata hay también gente de plata pero que eso no lo descalifica es todo el pueblo venezolano y eso es lo lamentable de la izquierda peruana y latinoamericana que está en el lado equivocado de la historia porque cuando nosotros hemos reunido con los políticos o los que encabezan la protesta o la posición de Venezuela está la gente de izquierda dura la gente de centro izquierda la gente de centro derecha y la gente de derecha están todos lo que pasa que los de izquierda la izquierda latinoamericana y la peruana creo que están totalmente equivocados y no entienden que no es un tema de izquierda y derecha en Venezuela no, están subvencionados pagados por la dictadura es un gobierno corrupto y por el castrismo es gente que se debe a ello por eso es que opinan como opinan hay grupos que todos tienen un interés hay un grupo que saca petróleo por Colombia y gana obviamente porque ellos lo sacan subsidiado y lo venden otros que ganan por el tipo de cambio otros que ganan o sea con ventas también de armamento hay corrupción de un gobierno pues podrido putrefacto que está espero en sus últimos días pero va a depender mucho de esta llamada de atención los canales internacionales obviamente los del gobierno no pasaban en mitin entrevistaron a los tres un montón y creo que lo que tú has dicho es uno de nuestros objetivos que otros políticos de otros países empiecen a ir porque es un mundo libre donde parlamentarios pueden ir con sus pares a ver que les está pasando el mensaje Cecilia era un mensaje donde ellos sienten que cuando vuelve el cauce democrático a Venezuela todos los países salvo el Perú no el gobierno peruano salvo el Perú el pueblo peruano y los políticos peruano que acá lo reciben todos los países todos los partidos casi menos el nacionalismo y el frente amplio la izquierda este rimarachín esa gente los hipotecados los hipotecados al chavismo ellos sienten que Perú si le ha dado el respaldo claro nosotros cuando conversamos con Cecilia y con Martín y con los congresistas éramos seis bancales que estábamos reunidos este ya los hemos recibido hacemos pronunciamiento a cada rato este que más hacemos entonces María Corina yo en ese momento no escuché cuando dijo este es importante que nos puedan acompañar me pueden acompañar y la verdad que Cecilia le dijo que ya Martín que ya yo me enteró más tarde como a las cuatro obviamente este es un tema que conversas con la familia pero le dice mira voy a tomar esta decisión y nos vamos ¿no? y nos fuimos la verdad y pensamos que iba a ser complicado del camino del aeropuerto es el mitin las motos estas las que no tienen placa porque la mayoría de gente se mueve en motos mucha gente casi hay como tres millones de motos me decían me contaban en Caracas pero las que no tienen placa pasando por el costado con arma tomando fotos pero eso es una situación en la que así vive esta gente o sea es increíble o sea tú ¿qué es lo que has visto en la calle? cuéntanos por ejemplo nosotros estamos en un hotel donde muchos jóvenes se reúnen toda la tarde hasta que llega la policía militar y los vota con noche a bus con bombas lagrimógenas la bomba era tan fuerte que tuvimos que salir porque estábamos reunidos con los diputados de oposición no fuimos a otra reunión porque ahí ya no se podía por los gases pero no solamente un país este con esperanza todavía a pesar de lo devastado que está económicamente pero gente de todas las clases sociales que quieren obviamente recuperar su democracia los jóvenes cuando terminó el mitin nos vamos a la oficina de María Corina Machado que están nos tienen agradecidísimos sus hermanas su familia pero todavía jóvenes ya eso lo comentamos de regreso con lo que hemos conversado que no sabemos si en una próxima visita lo vamos a volver a ver porque son jóvenes que están ellos muy metidos en todo el movimiento y antes que lleguemos nosotros habían muerto tres más de estos disparos de gente que es increíble que las fuerzas armadas y la policía de un país maten a sus ciudadanos y creen todavía algunos cobardes dirigentes o cobardes gobernantes de nuestra región que eso es democracia son cómplices habría que ser sumamente cómplices cuando ella cuando ella dijo eso a mí me emocionó tremendamente lo dijo lo dijo con tanto sentimiento el que cae frente a lo que está ocurriendo en Venezuela es porque es un cómplice de la dictadura nosotros empezamos a conversar con una gente tanto Martín Cecilia y yo y tuve la oportunidad de conversar de gente que está apoyando a Maduro que es ahora bastante menos de lo que antes tú podías decir mitad a mitad yo me acuerdo cuando falleció el dictador Hugo Chávez y yo me retiré del minuto de silencio no es que hice un escándalo me retiré para no participar yo hablaba de la mitad de Venezuela que se siente liberado donde la vio de Chávez se molestó ahora no es la mitad ahora es mucho más pero esta señora me cuenta Cecilia que ellos tienen como los cubanos nos andan escuchando el embajador de Venezuela acá no va a decir quién tienen escondido un cubano ese cubano vino con otros casi mil o mil quinientos cubanos que vinieron para votar por Chávez antes que muera el dictador y voltearle la elección a Capriles le dieron cédula venezolana ellos han votado por Chávez siendo cubano tienen cédula venezolana este cubano se ha retirado de esta situación se ha escondido y obviamente va a estar escondido hasta que este régimen ojalá caiga pronto entonces ese tipo de situaciones como la que te contaba como tienen mayoría en el parlamento porque alguno dice pero se han ganado las elecciones y tienen mayoría en el congreso ellos han redactado la constitución todo es totalmente a medida de lo que ellos hacen pero claro pero tú no puedes seguir mirando cuando porque protestas capturan a joven que los violan con los palos de las varas de los policías cuando los llevan a las comisarías por supuesto y esto no es de ahora esto era cuando el dictador estaba vivo porque este es un pseudo dictador este es un payaso no tiene ni noción de ser él no tiene ninguna noción pero esto viene desde hace tiempo y lo bueno es que se ha avanzado y se ha ganado porque ahora la comunidad internacional con esta venida los diputados venezolanos a diferentes países empieza a conocer y el Perú creo que de alguna manera ha tratado de sacarse la vergüenza de su cancillería y de su gobierno que teniendo tan claras las cosas salvo pues que estén agradecidos de las campañas anteriores tan claras las cosas mantenga una posición tan timorata una vergüenza realmente ha sido extraordinario la visita si es extraordinaria la visita que ustedes han hecho es un mensaje muy importante para la gente que está en esta batalla definitivamente lo es yo recuerdo muchísimo la presencia aquí también de periodistas de políticos durante la época final del gobierno de Fujimori en el momento en el que Montesinos hacía lo que hacía y perseguía a los críticos a los opositores insultaba a los periodistas nos insultaba usando la prensa chicha todo eso es muy fácil de recordar y entendemos lo que es una dictadura entendemos lo que es el abuso autocrático lo entendemos perfectamente lo que ustedes han hecho ha sido grande ha sido importante y por supuesto el público lo va a reconocer creo que ha sido un gesto democrático probablemente a María Corina la toma en presa que era un temor que tiene pero nosotros además ella tenía la propuesta y así lo dijo de poder llegar a coordinar con su gente que esa era la alternativa una salida y lo que como te decía Cecilia ahí se juega mucho la región latinoamericana en general en general hay muchos países que tienen constituciones a su medida y creo que lo que pasa a la medida de los dictadores a la medida de los dictadores a la medida de ellos ¿no es cierto? a la medida de los dictadores y nosotros no podemos yo pienso mucho en los niños de mi país y entonces el riesgo no lo puedes tener latente y si seguimos siendo indiferentes ese riesgo latente puede tener consecuencias que después vamos a lamentarlo estupendo te felicito por lo que has hecho Lucho y gracias por contárnoslos a todos esta noche muchísimas gracias vamos a hacer hoy un corte y vamos a regresar con el director de exportaciones de Pram Perú Luis Torres y el diseñador José Miguel Valdivia para que nos den detalles de las ferias Perú Moda y Perú Gift Show volvemos con ellos